Hola, soy Alda, soy astróloga, viviente y tarotista exclusiva de AstroCentro. Y en esta ocasión vengo a hablarles acerca de un fenómeno natural muy importante que se va a presentar entre el 20 y 21 de enero de 2019, dependiendo de en qué país, en qué continente nos estén visitando, bueno, va a ocurrir en estas fechas. La luna llena el Leo, que es una luna muy majestuosa, muy generosa, que nos va a querer hacer sentir poderosos, pero viene un eclipse total de luna, es decir, que la luna se va a ubicar, la luna y luego en medio de la Tierra y luego el Sol. Y esto va a hacer que se apague ese brillito que va a tener la luna, precisamente se va a opacar por algunas horas en estas fechas, 20 y 21 de enero. ¿Y qué va a pasar? Pues que nuestras emociones, de por sí en luna llena, pues están muy acrecentadas. Y de por sí están acrecentadas y luego le apagan un poquito la luz, bueno, vamos a traer ahí cierto desbalance. Entonces, es bien importante que estemos atentos a este fenómeno natural, que por cierto va a ser visible en lo que es Europa, Asia, África, América del Norte, América del Sur, en el Pacífico, el Atlántico, el Océano Índico y el Ártico. Y es por eso que es tan importante que estemos atentos a los efectos que puede tener este eclipse de luna llena en León, el 20 y 21 de enero de 2019. Y así es que vamos a empezar con el tarot Gordel Wirt, que es un tarot muy bonito, muy dorado, muy bonitas las cartas. Y vamos a empezar a dar algunos consejitos para cada uno de los signos durante este importante eclipse de luna llena, que va a ser en el signo de León. Vamos a empezar con Aries. Aries te toca la carta de la luna. Y fíjate, Aries, tú que tal vez estás siempre tratando de estar en la acción, en la actividad, esta carta de la luna te dice, hey, momento, haz sintonía con la luna y empieza a ver ese lado oscuro que no queremos ver en nosotros. ¿Qué te hace falta por vencer? ¿Qué te hace falta conquistar? ¿Qué defectos son los que tienes, mi querido Aries? Y hay que jugar con ellos. Y también se vale, se vale estar sintonizado con el romanticismo y la ilusión que nos va a dar esta luna llena y con esta carta de la luna. Cosa que a veces a los Aries no se les da mucho, la meditación, la contemplación y el romanticismo. Pero esta carta te dice, ve ese otro lado que tal vez no visitas. Frecuentemente, mi querido Aries, el lado tierno, muy bonito de la vida, el lado de la ilusión. ¿Va? Entonces, este es el consejo que te da esta carta de la luna. Tauro. El consejo para Tauro es carta de loco, que te dice, Tauro, durante este eclipse de luna llena en Leo, trata de despejarte ya de todo, de soltar aquellas cargas, aquello que ya no te viene bien en la vida, rencores, preocupaciones, situaciones que tal vez ni son tuyas y ahí andas cargando por responsabilizarte tanto de los demás. Entonces, esta carta de loco te habla de libertad. Libérate, empieza a juguetear un poco, ve el helado divertido a la vida y empieza a hacer nuevos planes a partir de esta perspectiva que te va a dar el eclipse de luna llena en Leo. Siguiente consejito es para el signo de Géminis. Géminis, la carta de la Emperatriz, una carta preciosa. Te dice que durante este eclipse empieces a ver en qué puedes tú tener cierta influencia a través de tu creatividad. Queda de por sí Géminis, es un signo bastante creativo. Entonces, empieza a ver cómo puedes ayudarte y ayudar a los demás a través de tu gran creatividad e inteligencia. Pero también te dice que tienes que tener cuidado hacia la naturaleza, es decir, animales, plantas, un poquito de libertad en el campo. Eso te vendría bastante bien durante esta fase para que se active toda tu creatividad, para que empieces a ver la vida de otra manera, mi querido Géminis. Siguiente predicción es para el signo de Cáncer. Cáncer, la carta del Emperador. Esta carta te dice que hay que ser más organizado a partir de este eclipse de luna llena en Leo. Te dice, Cáncer, organízate más. No seas tal vez tan emocional. Tú eres un signo, precisamente, que está muy en contacto con sus emociones. Y aquí te dice, usa la cabeza esta vez, usa la razón, trata de nivelar tus emociones con tus pensamientos, pero sobre todo, ten mucha paciencia contigo mismo en el aspecto de organización y orden. Así es que hay que ordenar ideas, hay que organizar el entorno para que pueda funcionar mejor tu mundo, mi querido Cáncer. La siguiente predicción es precisamente para el signo de Leo. Y vean qué bonita estrella le toca al signo de Leo. La carta de la estrella, vean qué chulada mi carta. Es una carta que nos habla de que renueves en ti la fe y la esperanza, en lo positivo y en lo bonito de la vida, mi querido Leo. Esta luna llena en tu signo te va a impactar mucho a lo largo del año. Pero ve las cosas de una manera positiva. Cree en ti mismo, Leo. Por si tienes mucha autoconfianza y que este eclipse momentáneo, este eclipse que va a haber en tu signo, pues no hagas que sea el protagónico en toda tu año, en toda tu vida de este año, porque vas a estar a lo mejor con la tendencia de no puedo, no soy merecedor. No, Leo, tú eres una luz muy bonita en el zodíaco. Entonces, acuérdate, carta de la estrella para ti. Ve todo de manera positiva. Cuida tu salud también, Leo. Va a ser un año donde tengas que cuidar tu salud, pero no porque estés mal, sino porque vas a querer cuidar más de ti mismo, que eres la persona más importante. Signo de Virgo. Para este eclipse, la carta del juicio. Te dice, ¿tú qué tanto piensas, mi querido Virgo? Piensa y repiensa las cosas. Trata de no dejarte llevar por los impulsos. Revalúa las cosas. Si quieres que dar una segunda oportunidad a alguien en el trabajo, en tu familia, en tu pareja, reconsidera las cosas. Entonces, echa mano de tu experiencia, pero tú que eres tan analítico, Virgo, trata de darle una segunda oportunidad a las situaciones o a las personas. Esto te dice la carta del juicio. Mi querido Libra, mira qué bonita carta te toca. La carta del sol. A partir de este eclipse, brilla, mi querido Libra. Tienes que brillar con tu luz propia, con alegría, con entusiasmo, con la colaboración de los demás. Y tú que eres un signo muy equitativo, un signo muy diplomático, pues tú vas a ser la lucecita que va a alumbrar el camino de los demás. Así es que usa tu diplomacia, tu don de gentes, tu don de palabra, para que puedas tú cometer todos tus objetivos, pero a través de la alegría y del optimismo. Scorpio, la carta para ti es la carta de la fuerza. Tú que tienes emociones tan fuertes, pero que las ocultas, nos dice la carta de la fuerza. Trata de darle más la oportunidad a la razón que a tus emociones, que van a estar desbordadas en este eclipse de luna llena en el signo de Leo. Entonces, te dice, trata de dominar con suavidad, no con rigurosidad, con suavidad a tus instintos. Y tú que eres un ser tan instintivo y tan emocional, pues puedes considerar que estos instintos son parte de tu personalidad, pero que tienen que ser dominados por la razón y el pensamiento. Signo, siguiente, signo de Sagitario. ¿Qué carta tan bonita? Carta del mundo para Sagitario. Y nos dice que precisamente además está Júpiter en tu signo y que expande todo. Y con este eclipse de luna llena en Leo, que también es un signo solar como tú, te dice que todo aquello que deseas es momento de realizarlo. Que no te pongas límites. Que creas en ti mismo, Sagitario, porque vas a alcanzar todo aquello que te pongas en mente. Nada más recuerda que no nada más es la meta, sino también el proceso que hay que llevar para cumplir con esa meta. Se te va a dar de una manera muy bonita si lo planeas, si lo piensas, si lo deseas muy fuerte en este eclipse de luna llena en Leo. Y pero aquí me dice, siempre y cuando pienses ser también en esos planes generoso con los demás, se te van a cumplir tus deseos. Siguiente signo, signo de Capricornio. Carta de la papisa. Mira, ahí está Capricornio, ¿eh? Ahí está Capricornio pensando, trabajando, haciendo sus cuentas como siempre. La carta de la papisa te dice que dejes de ver tanto hacia afuera. Tú que trabajas tanto para los demás por obtener cierta fama y poder. Nos dice Capricornio, la carta de la papisa, que hagas una pausa, que hagas un silencio interior para analizar cuáles son aquellos puntos en los cuales tú tienes fuerza, tienes cualidades, pero que también analices aquellos puntos en los cuales pues tienes que mejorar. Esta es una carta que te sugiere meditación y silencio. Así es que deja un poquito tantas tareas que tienes que hacer durante este eclipse de luna llena y leo y ponte a trabajar en ti mismo. Casi nunca lo haces Capricornio, casi nunca haces esa introspección y la carta de la papisa te invita a que lo hagas. La siguiente carta que nos habla precisamente del signo de acuario es el ermitaño. Acuario, tú que siempre estás sociabilizando y estás tratando de convencer a los demás, esta carta del ermitaño te dice que hagas una pausa, una introspección, que vayas a paso lento, empieza a planear a largo plazo, no tan a corto plazo como estás acostumbrado, haz planes a largo plazo que necesiten meditación, que necesiten introspección, que necesiten contemplación. Tú tienes mucha sabiduría, te dice el ermitaño, pero también necesitas, para aterrizar esa sabiduría, para proyectarla a los demás, necesitas ir cosiendo esto a fuego lento, acuario. Y por último, el signo de Pisces, la justicia. Hay que poner en una balanza lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo durante este eclipse de luna llena, mi querido Pisces. Y esta carta de la justicia te dice, lo que no has hecho va a tener repercusiones en el momento actual. Y lo que sí has hecho bien también va a tener repercusiones en el momento actual. Es posible que salgan a flote durante este eclipse, mi querido Pisces, situaciones pues que no habías querido ver claramente y que de manera contundente van a salir a la luz durante este eclipse. Así es que no te culpes de nada, simplemente toma las riendas de tu vida y responsabilízate de tus acciones, tanto aquello que no has hecho, lo que has omitido, como también lo que tienes por hacer a partir de este eclipse. Y pues, bueno, espero que les hayan ayudado los consejitos de estas bonitas cartas Golden Weird con todo cariño para ustedes y deseo que pasen y que vivan y que sientan a plenitud este eclipse total de luna llena en el signo de Leo el 20 y 21 de enero del 2019. Soy Alba y si gustas puedes visitar mi página en Astrocentro.